¡Vámonos! 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 Paloma, palomita linda ¡Vuelve al surito! ¡Ahora sí, queremos escuchar El grito de todas las mujeres ¡Vamos con gritos! Paloma, paloma, pala, paloma La paloma, palomita, pal paloma Pala paloma, paloma, pala paloma Siempre camina, caminando tantas panas Pala paloma, paloma, pala paloma Hay agua que tiene coco solo para allá y para acá Pala paloma, paloma, pala paloma Vuela paloma, 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 paloma Vuela su lindo, paloma, pita de patomita Paloma, y sigue volando, paloma, palomita linda Paloma, vuelve su lindo Paloma ¡Vuelve su lindo! No, 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 no.